Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal Hoy le toca el turno a una línea de perfumes que me encanta y hace poco tuve el placer de completarlas Al menos por ahora porque nunca se sabe el tema de los flankers Sobre todo de líneas exitosas como esta Y estoy hablando de lo que es L'Homme Ideal de Guerlain Que a día de hoy tiene 7 perfumes en su línea Y acá les voy a decir que bueno, tenemos parte de las que forman frescas Todo terreno y bueno, después las más potentes Para utilizar justamente en invierno, otoño y no en otra época del año Yo les voy a ordenar desde la que menos me gusta hasta la que más me gusta Pero primero quiero hacerles una breve introducción a lo que es esta línea de L'Homme Ideal Que en el año 2014 Thierry Woser o Basser como se diga El cual es el maestro perfumero dentro de la casa Luego de suceder a lo que es Jean Paul Guerlain en el año 2008 Decidió lanzar al mercado una fragancia que la veía Y que nos iba a traer una nueva masculinidad en ese momento Que bueno, si nos situamos más o menos en línea temporal Nos podemos poner más o menos en paralelo con lo que es la línea de Dior Homme Justamente más que nada la Dior Homme Intense Que en el año 2011 fue reformulada por François de Magy Que bueno, anteriormente había salido en 2007 Y esta acá, y como les puedo ver, es esta que tengo acá Y bueno, también aventuradas dentro de la nueva masculinidad Con el aporte del iris entre sus notas Y acá el perfumista de Guerlain decidió introducir Lo que son las almendras en la nota en vez del iris que teníamos en esta fragancia Si no estoy mal, es la primera vez que sucede en una fragancia del estilo masculina Y estoy hablando, bueno, justamente de esta línea Que empezó con lo que es después con una seguidilla de Flankers Debido al éxito abrumador que ha tenido La verdad que es una fragancia que me parece sumamente interesante Pero bueno, voy a comenzar con esto Con el orden de las fragancias Desde las que menos me gusta Hasta la que más me vuelve loco en su momento Me huele a la cabeza Y la verdad que me parece impresionante Y como pueden ver, los colores de esto No sé si será casualidad Pero se asemejan muchísimo Así que bueno, vamos a comenzar Primera L'Homme Ideal Sport Lanzada en 2017 Que Thierry Wasser se junta con lo que es Delphine Shell Que es otra perfumista dentro de la casa de Guerlain Que hizo otro trabajo como la Petite Rob Noir Que bueno, todo el mundo la conoce esa fragancia Y es obra de ella Que bueno, luego Thierry Wasser le hizo unos cambios Pero bueno, es una fragancia aromática acuática esta Donde nos va a traer una fragancia rica, fresca Con las notas marinas Junto a las almendras características De toda la línea A lo que se le suma también el Neroli Que le aporta la tonalidad cítrica refrescante Además del vetiver que nos redondea con una duración moderada De alrededor de unas 5 horas Y con estela de proyección también moderadas Es una fragancia que forma parte de las que sirven para utilizar en el día a día Para ir a trabajar, para el día a día Como les digo, para ir a hacer deporte No para días de frío Porque bueno, en días de frío no tiene la fuerza suficiente Para sobreponerse a las bajas temperaturas A mi me recuerda mucho A lo que es una espuma de afeitar Que utilizaba en su momento De la marca Gillette Que bueno, la verdad que no me acuerdo bien Como era el aroma que traía Pero bueno, creo que tiene mucha similitud En cierto punto con ese aroma Luego bueno, tiene el agregado de almendras Y otras cosas más Pero tiene como un agregado a eso Y lo ubico justamente en la última colocación Porque no es una de las que más me agrade L'Homme Ideal Sport de Guerlain Continuamos Número 6 Y acá tengo la L'Homme Ideal Cologne Lanzada en 2015 En una cítrica maderada En donde tenemos la combinación de lo cítrico Las almendras, el beti y el vermizcle Esta bueno, es una fragancia que huele fabulosamente bien Y la encuentro en un punto sumamente unisex a mi parecer Sé que hay muchas conocidas, amigas que la tienen Y la utilizan muchísimo Sin problema alguno Es más, les encanta usarla Me lo dicen siempre que la pongo en algún top Esta fragancia me encanta Y ojo, me pasó a mí una vez que me la puse Que una compañera de trabajo me dijo Che, te pusiste una fragancia de mujer Y bueno, no fue el caso Le terminé contando a comer un poco la historia de esta Y andan diciendo que esta la van a descontinuar Así que vayan buscando unidades Porque puede que deje de existir prontamente Si hablamos de lo que es duración Es de unas 6 horas en piel Con proyecciones tela moderadas Al menos en mi piel obviamente Y tiene este aspecto cítrico, cremoso, limpio Que la verdad que para observar en el día a día En los días calurosos o climas templados Viene bastante bien Lom Ideal Colombe de Guerlain Que bueno, sé que a muchos les encanta esta fragancia Pero bueno, a mí es una de las que quizás menos me gustan Continuando con lo que es la 5 Lom Ideal Cool Lanzada en 2019 Una salida fresca, mentolada Sumado a lo cítrico Donde luego paso a paso Se suman las notas acuáticas Las almendras y el anís Las almendras características justamente de toda la línea Y luego sumándole un toque de vetiver a la fragancia Que no es muy invasivo Y la verdad que es una fragancia muy rica de llevar en días de calor Que la verdad que bueno, esta A diferencia de la Colón No tiene esta tonalidad cremosa Y si se vuelve un poco más refrescante Para los días más calurosos Una fragancia que trae cumplidos Que la primera hora y media se hace notar bastante Y te lo van a decir La duración va alrededor de unas 5 o 6 horas En donde luego de la segunda a tercera hora Es una fragancia ya bastante cercana a nosotros Muy unipersonal por decirlo de alguna manera Lom Ideal Cool Que la tengo hace muy poquito en colección Y la verdad que me resultó una fragancia bastante buena Bastante rica Con este toque mentolado bastante presente Número 4 Lom Ideal Eau de Toilette A madera de aromática Lanzada en 2014 Esta fue la que inició Con toda esta línea de fragancias Una delicia Donde predomina mucho las almendras El toque de cuero La batonca y los cítricos Es una fragancia que trae muchísimos cumplidos Y el dulzor es protagonista de esta fragancia Por esta combinación De almendras tonca Que la vuelve sumamente rica Un aroma espectacular a mi gusto Donde también vamos a tener el vetiver Y el cedro ahí de fondo Y bueno Una duración de unas 5 horas aproximadamente Con proyecciones tela Durante la primera hora Y yo luego va a decaer Para usar en oficina Para usar en una cita Para usar en trabajo Para esos casuales formales Se adecua muy bien a cualquier edad Para mi gusto Y la verdad que la veo totalmente versátil Para utilizar en cualquier momento Y cualquier ocasión del año Una fragancia espectacular Que a mi gusto no puede faltar En ninguna colección Y si hoy en día está en esta colocación Es porque hicieron unos flankers maravillosos luego Así que bueno Otra fragancia que como te digo Te va a traer muchos cumplidos Cuando lo utilices Así que tenela muy en cuenta Si cumplidos es lo que buscas L'Homme Ideal O de Toilette de Guerlain Siguiente L'Homme Ideal O de Perfum Bueno acá Thierry Woser También se unió a lo que es Delphine Shulk Y crearon una fragancia Que como todos me decían en su momento Es una delicia Super sexy Encantadora Lanzada en 2016 Donde tenemos la L'Homme Ideal Que nos trae Obviamente el combo Almendras Tonka Que sumado a la cereza Y el ahumado del incienso Junto con un especiado Y acompañando Le hace una fragancia Espectacular Estoy muy contento Con esta fragancia Me gusta muchísimo Y tiene una duración De unas 6-7 horas en piel Con proyecciones tela muy buenas Durante las primeras dos horas Una fragancia elegante Magnética Bien dulce Super conquistadora Y esta se hace notar muchísimo Si estamos justamente En ambientes cerrados Es del agrado de la mayoría Es excelente a mi parecer Y es muy muy buena Para utilizar más que nada En días fríos Y otoño y invierno Porque bueno En los días de calor Quizás con el dulzor Puede llegar a ser Un poco agobiante Con lo que es este tema Del dulzor L'Homme Ideal Eau de Parfum Muy buena Muy recomendable Para tener en cuenta Y bueno Acá la segunda Y la primera Están ahí Cabeza a cabeza Por decirlo de alguna manera Porque la verdad Que bueno Me terminé decidiendo Último momento No me podía poner de acuerdo Con cuál elegir O cuál no Y la verdad que bueno Voy a poner En lo que es La segunda colocación Una fragancia Que amo Que me encanta Y es la L'Homme Ideal L'Intense En este gran flanker En donde creo que está reunido Todo lo mejor De la L'Homme Ideal Hacen una fragancia Deliciosa a mi parecer En donde tenemos Resaltándonos Las almendras Tenemos el abatonca Tenemos el incienso Tenemos el ají Y tenemos el cuero Junto con una leve rosa Y con un toquecito De vainilla También ahí dando vueltas Esta fue lanzada En 2018 Una fragancia Que no pasa desapercibida Que es una delicia Y las veces que me la puse Al entrar a algún lugar Es de las que te miran Porque se hace notar Y es una fragancia Fuera de lo común Siempre algún cumplido Viene de la mano Y también tengan cuidado Porque bueno Esta sí que puede ser invasiva Si se aplica mucho Y si se va a un lugar Bastante cerrado Porque tiene este tema De la pimienta O el ají Que le da una fuerza Bastante importante Si te sobre aplicás Puede llegar a incomodar Así que bueno Tené en cuenta eso No seas uno Que se zarpen A atornizaciones Porque puede ser bastante pesado Creo que se puede utilizar Durante todo el año Exceptuando los días de calor Días de calor Olvídense de esta fragancia Porque va a ser bastante pesada Ideal más que nada Para utilizar de noche A mi parecer Pero bueno De día en día frío Se puede utilizar tranquilamente Creo que de noche Como les digo Se le va a sacar más partido Tiene elegancia Es sofisticada Una fragancia De las mismas maravillas Para mí Y lo flojo acá Es la duración Que runda Alrededor de las 5 o 6 horas Quizás me hubiese gustado Que dure un poquito más Y quizás ahí Podría haber sido Una fragancia Más potente Más rica Y duradera L'Om Ideal La Intense Un flanker maravilloso De esta línea De L'Om Ideal Y por último En primera colocación Y justamente La última que salió Y la última Que se sumó a mi colección Que ya he venido testeándola Gracias a un decan Que me hicieron llegar Hace un tiempo Y es por supuesto La L'Om Ideal Stream Lanzada en 2020 Una oriental amaderada Que a mi gusto Vino a redondar Una idea Y agregarle Una madurez A la tradicional EDT El combo Almendra-Tonca No está presente acá Teniendo la sensación Seca en piel Sin desplegar el dulzor Que teníamos en la primogénita Acá al tener el tabaco En lugar del Tonca Y reemplazando Lo que es la cereza De la EDP Por la ciruela También le cambia El aspecto dulce Entonces Logramos una fragancia Más rica Con más presencia Y más madura A mi gusto Si hablamos de duración Me dura alrededor De unas 8 horas en piel Con proyecciones tela moderadas Y es una fragancia Que veo más que nada Para utilizar en otoño e invierno Y en algún momento De primavera Que no haga tanto calor Se puede utilizar tanto de día Como de noche Y es una fragancia Sumamente deliciosa Sumamente atractiva Seductora Atrapante Y bueno Tiene este toque acogedor Que la verdad Que la creo Sumamente buena Que la verdad Que está para tener en cuenta Y para conocer Si con esta cerramos Lo que son Este top En donde bueno Primer y segundo lugar Como les digo Están cabeza a cabeza A mi gusto A mi gusto personal Obviamente Sé que quizás A algunos de ustedes Les gusta más La Loma Ideal Como me suelen decir por ahí Sé que a muchos Les encanta esta fragancia Pero bueno Yo soy más del estilo De este tipo de fragancias Que son más potentes Con más presencia Así que bueno Todas están para tenerlas en cuenta Quizás algunas Un poco redundante Una con la otra Pero bueno Téngalas en cuenta Pruébenlas Y la verdad Que son fragancias De buena calidad Muy ricas Y para tener en colección Sin lugar a dudas Los invito a pasar por mi Instagram Que es Goncelguien Bajo Perfum Por si no están por ahí todavía Que también tenemos Mucho contenido de perfumería Y por supuesto Si sos nuevo por acá Te invito a suscribirte a mi canal Que le des un like Si te gustó el video Y que compartas el video Si crees que a alguien Le puede llegar a interesar Muchísimas gracias Por el apoyo de siempre Déjenme por supuesto En los comentarios Cuál es la fragancia Que más a ustedes le gusta De la línea de Loma Ideal O si tiene alguna de Guerlain También para recomendar Es bienvenido Muchísimas gracias Nos vemos en el siguiente video Hasta luego